Inventario 19 BEM 61378 es un vehículo Mazda 2 modelo 2016 color blanco presenta daño en la parte frontal y parte superior daño también encostado en ambas puertas y salpicadera del lado izquierdo y lado derecho la suspensión delantera está chueca de la parte delantera cofre dañado, faros rotos, también la fascia solamente cuenta con un faro de niebla, su parrilla dañada, cuenta con emblema marco rayado roto, su refuerzo de fascia, doblado, también los bastidores su bastidor izquierdo como está, varias piezas del motor están dañadas como la batería, la caja de fusibles completamente rota marco rayado roto, radiadores doblados, tolva, está prensada con el ventilador múltiple roto, sus rejillas también rotas, la tolva doblada aceite de motor está sucio salpicadera dañada, también las puertas, los cristales de las puertas están rotos su parabrisas roto, el toldo está aplastado la suspensión delantera está chueca, no tiene el espejo el interior está sucio, los asientos sucios y mojados, también la alfombra los cartones de las puertas mojados, tapetes, bolsas activadas, volante, la de tablero volante está dobleado de la parte trasera, los alimentos también mojados la alfombra, los cartones de las puertas costado abullado la calabra derecha rota, varios rayones en la fascia el costado derecho también abullado y las dos puertas los cristales están rotos del lado derecho, asientos mojados asientos delanteros la pantalla del estéreo posiblemente esté dañada su tablero roto todo el interior mojado espejo roto salpicadera doblada la calabra